Nuestro primer invitado, él es Jean Basset, analista político, está en directo desde Bogotá. Señor Basset, le doy la más cordial bienvenida a estas pantallas. ¿Cómo está? Buenos días, muy bien. Bueno, empecemos analizando todo esto que se ha generado en los últimos días, y aparte con este último trino del presidente. Con este trino, ¿a quién cree usted que se refería al presidente? Difícil decir, porque estaba hablando del caso de Roy Barreras, entonces uno inferiría que hablaba del Consejo de Estado, pero como hablaba de actos administrativos, entonces parece que se refería más bien a la Procuraduría. Yo creo que incluso habría que remontar más lejos un poco de lo que hizo en el tema de presentación para entender las reacciones y los trinos del presidente. Yo creo que hay que remontar en realidad al momento en que fue sacado de la Alcaldía de Bogotá por una decisión de la Procuraduría, decisión abusiva, que después fue revertida y que fue motivo de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dio razón a Gustavo Petro. Y yo creo que todo lo que vemos ahora de las reacciones, y muchas veces de las sobre reacciones del presidente Petro, a cualquier decisión desfavorable por parte de los organismos de justicia o de las entidades de control, tiene que ver con una prevención un poco por el recuerdo de este episodio. Yo creo que eso lo marcó muchísimo y yo creo que en todos esos mensajes que manda, esos tuits en particular, hay siempre detrás un poco el recuerdo y la idea de que aquí hay unas entidades de control que lo quieren sacar un poco a las malas y sin respetar finalmente su elección, como había sido el caso durante su alcaldía. Pero usted aquí está mencionando que hay gente que lo quiere sacar a las malas. ¿A quién se refiere? Se refiere probablemente a la Procuraduría en este caso, pero bueno, eso lo vemos también en su pelea con la Fiscalía, lo vemos con, digamos, sus peleas o sus críticas a muchas decisiones de otros organismos que se han tomado. Lo vemos hasta en sus peleas con la prensa, de cierto modo. Pero acá se genera una cierta confusión y es el tema de la comunicación del presidente, que no se sabe a quién se está dirigiendo, que no se sabe bien. También hay que leer entre líneas para saber qué es lo que se está diciendo y esto sin duda está causando fracciones y está causando que se quiebren muchas relaciones institucionales y entre otras relaciones con la prensa, ya que usted menciona la prensa, por ejemplo. Le pongo el ejemplo de la paz total. El presidente lleva desde que asumió el 7 de agosto de 2022 hablando del proyecto de la paz total y hoy dice que la paz total se la inventaron los medios de comunicación. Arremete constantemente contra los medios de comunicación. Entonces, aquí se está generando un problema literal de comunicación que quiero analizarlo. Analicemos la forma en la cual se está comunicando el presidente en su cuenta oficial de Twitter. Sí, efectivamente. Yo creo que este recuerdo ahí que está siempre detrás lo lleva a sobrereaccionar y a cometer errores. Porque, por ejemplo, en su enfrentamiento con el fiscal tuvo que retroceder, tuvo que finalmente reconocer que no era su jefe. En esta serie de tweets de ayer, entonces, también, de cierto modo, tuvo que salir a explicar que no se refería al Consejo de Estado, sino a la Procuraduría. En fin, siempre, finalmente queda mal parado por unas especies de sobrereacciones por esta prevención. Tiene que ver, efectivamente, también con el uso un poco compulsivo que hace de Twitter, que lo lleva muchas veces a reaccionar sin la distancia necesaria y la calma necesaria para analizar antes de responder. Lo que siempre se hace en Twitter es un poco casi que el principio del funcionamiento de esta red social. Y esto lleva, entonces, a estas polémicas, a esos choques de trenes que no le sirven a nadie, pero particularmente no le sirve al presidente. Bueno, acá también hay un espacio vacío que necesita llenarse lo antes posible, y es la cabeza del Senado. ¿Cómo se va a ocupar este puesto? ¿Y qué va a pasar con esta elección, con todo lo que pasó con Roy Barreras? Así es, efectivamente, sí, es importantísimo para el pacto histórico y para las reformas que necesita tomar. Entonces, ahí estamos en interinidad y entonces ahí lo que toca es una nueva negociación con los partidos políticos. El primer año de presidencia le tocaba al pacto histórico por los acuerdos que se habían hecho. Pues ahora la presidencia la tiene un liberal ahí en interinidad. Entonces, la cuestión es si se van a respetar esos acuerdos y si se va a reemplazar Roy Barreras por, de nuevo, un miembro del pacto histórico, si se van a revisar esos acuerdos. Y, obviamente, detrás de esto está este tema que mencionaban en la presentación del principio, la necesidad para el gobierno de aprobar los primeros debates de sus reformas. Claro. ¿Considera que el presidente está respetando las entidades de control? Hay choques con las entidades de control, claramente. Ahora, pues, que las hayan respetado, digamos, hay esas polémicas, pero digamos que en los actos no se ve tampoco, digamos, nada que dañe a estas instituciones. Yo diría incluso que finalmente con esas peleas las instituciones muestran que funcionan y lo hemos visto en esos retrocesos del presidente que mencionó ahorita, pero evidentemente pues esto tensiona el clima político. Claro. Lo único que queremos todos los colombianos es que las cosas funcionen. ¿Por qué cree usted que Gustavo Petro ha tenido tantos problemas en las administraciones que ha tenido, tanto en la alcaldía como en la presidencia? Y no se trata de la izquierda. ¿Usted cree que tiene que ver algo con el tema personal? Yo creo que sí. Como lo explicaba al principio, yo creo que tiene que ver con la trayectoria y con la historia previa. Es cierto, digamos, que en el episodio de su destitución por la procuraduría en la alcaldía de Bogotá hubo un abuso de poder y es por eso que él tiende a estar muy prevenido y a ver abusos de poderes ahora donde no los hay, ¿no? A veces interpretando muchas cosas a través de estas lentes. Incluso la situación en Perú, por ejemplo, ¿no? Donde ha evocado también el sistema interamericano de derechos humanos y los antecedentes, ¿no? A pesar de que en el caso de Perú no aplica porque se trata de un juicio político que es una institución prevista en la Constitución de Perú. Entonces, pero tiende a leer todo, digamos, a través de esta historia que ha marcado su trayectoria política y pues esto lo lleva a malas interpretaciones que lo lleva después a rectificar, a tratar de demostrar que no es lo que estaba diciendo pero pues esto evidentemente introduce mucho ruido en su gestión. Claro que sí. A continuación tenemos una gráfica que le invito a ver. Es el comunicado del Consejo de Estado. Lo que está demandando el Poder Judicial, lo que le está pidiendo al presidente. Aquí dice, el Consejo de Estado hace de nuevo un llamado a todos los ciudadanos y por supuesto a todos los detentadores del poder público a evitar comentarios que socaven la independencia y la autonomía judicial. Analicemos esta frase de este comunicado. Obviamente no le habla específicamente al presidente, pero nos está hablando también a todos los ciudadanos. Sí, exactamente, lo mismo que el presidente Petro no mencionó o dice que no se dirigía al Consejo de Estado, pues el Consejo de Estado no menciona al presidente acá, pero sí es un poco la respuesta del Consejo de Estado a los cuestionamientos que hizo el presidente en su cuenta de Twitter. ¿Pero no es más fácil tener más claridad? Es más fácil tener claridad, pero es muy difícil en Twitter. Es el problema de la comunicación en Twitter y de su hiperreactividad y de la necesidad de reaccionar en muy pocas palabras y como lo decía muchas veces, sin la distancia y la reflexión necesaria. Bueno, Jan Bassett, muchísimas gracias por este extenso análisis desde la ciudad de Bogotá y feliz almuerzo. Con gusto, hasta luego.